Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? Necesito tus besos y poderte abrazar Canta, canta, canta Manolo Me siento como si estuviera en una cárcel vacía Me siento como si de a poco ahí se va apagando mi vida Me siento en la oscuridad, de lluvia de tantos entojos Es novena, luz, amor, que son tus divinos ojos Me siento como encarcelado, condenado de por vida Si tú me das tu gran amor, ay amor, tendré la salida Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? Necesito tus besos y poderte abrazar Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? Necesito tus besos y poderte abrazar Me siento como encarcelado, condenado de por vida Si tú me das tu gran amor, si tú me das tu gran amor, ay amor, tendré la salida Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? Necesito tus besos y poderte abrazar Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? Necesito tus besos y poderte abrazar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Mi dulce amor Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? Necesito tus besos y poderte abrazar Y esta es la cumbia romántica Dime, mi amor, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor?